¡Suscríbete al canal! 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 Yo en la pasada legislatura, en el pasado periodo de gobierno, fui una persona complicada. Yo lo reconozco en cuanto a la forma en la cual me expresaba, el tono en el cual me expresaba, esa tesitura de haberme parado en una especie de cima y mirar a todos por arriba y decir son todos inmorales, son todos estos... Eso yo lo pasé y me costó muchísimo dolor de cabeza hasta que me di mucho golpe contra la pared y darme cuenta de que estaba en un error absoluto con esa tesitura hasta soberbia, si se quiere. Después hay mucha gente que puede no compartir lo que yo pienso u opino y me parece que está bien, es respetable, gracias a Dios vivimos en un estado de derecho y de libre expresión y que todos pueden manifestarse, lo que sí he visto desde aquel entonces hasta la fecha, una violencia inusitada que ha habido en aumento en las redes sociales que a mí me llama la atención porque son los mismos que critican ciertas actitudes que al revés plantean como un retruco a la hora de debatir una idea. Hoy es muy difícil encontrar un espacio para debatir una idea o una circunstancia o un hecho, para mí me parece muy difícil porque enseguida se cae en el insulto, entonces eso ya desacredita todo el resto. Me pasó, por eso yo reconozco el error, los errores y creo que el crecer y el aprender es parte de eso, de la vida misma. Yo no me voy a poner de filósofo acá, lo que digo es que hay mucha gente a la que no le caigo que bueno, tendrán sus motivos, tendrán sus razones. ¿Y vuelan allá a ellos? No, ni que hablar allá a ellos, o sea, no vivo de lo que la gente opine. Yo siempre digo, de mí pueden decir lo que quieran. ¿Sabés qué me han dicho también? Que se ponga a trabajar mejor. Y bueno, desconocen absolutamente todo. Yo fui a votar a la elección del BPS y mi empresa estaba registrada, el expresidente Mujica, porque no tenía empresa, porque nunca trabajó. Entonces se la agarran conmigo. Entonces se la agarran conmigo. No sé si hacen catarsis con uno, pero no figuraba la empresa Mujica, porque no aportaba. Entonces, vamos a ser en serio, porque acá lo más fácil en una ciudad chica es decir, costa de quien es hijo, entonces está acomodado, vive de los padres, pero desconocen absolutamente la realidad. Yo soy independiente de los 19 años. Cuando decidí en Montevideo dejar la carrera de medicina, yo empecé a trabajar y me mantengo yo, no me mantienen mis padres. Pero lo que pasa es que no sé si el colectivo de la gente o una parte de la opinión pública piensa que sí. ¿Y cómo lo voy a llevar a hacer un reality show de mi vida? ¿Ir día por día a casa? ¿Mis compras? ¿Mis gatos? ¿Qué cobro? ¿Cómo lo cobro? ¿Cuándo cobro? ¿Cuándo pago la luz o el teléfono? No puedo. Entonces, allá ellos con su tesitura y su teoría de que soy un vago, un mantenido. Me está interesando comercialmente hablando del tema de un reality show de tu vida. Hoy sería muy aburrido. Si me lo hubiera planteado hace 5 años atrás, esto hubiera sido... Yo siento que cuando llegué al mundo la vaquita era una cosa, ya todo llegó tarde. No, pero hubiera sido capaz más interesante en otro momento. No importa, voy a andar igual en el de hoy que tiene cosas interesantes para decir. Estaba en Barcelona. Nosotros te hacíamos en Barcelona, trabajando adecuadamente, primer mundo, viajes, desarrollo personal, porque cuando uno viaja y conoce otros mundos y otras culturas entiende una cantidad de cosas que a veces nuestro pocito, que es Florida, nuestra intimidad, creemos que el mundo es esto, y en realidad es mucho más grande. Pero bastó un llamado telefónico de Carlos Enciso para que te vinieras para Florida y uno dice, ¿a qué vino el tato? En realidad se manejan muchas hipótesis en charlas. La hipótesis de que la Junta está deteriorada, de que falta gente de más peso, de que falta gente que salga más a pelear, por ideas, ¿no? A pelear de piñas, a pelear por ideas, hay que levantar el nivel de la Junta con alguien más polémico y confrontativo, no hay que permitir que ganen espacio. El tato vino porque lo van a acomodar, el tato volvió porque le dieron con el precio, el tato... ¡ah! Se manejan mil cosas, ¿no? Y la pregunta es, yo lo dije públicamente, soltero, sin hijos, y en Barcelona, así me mande un avión privado, en CISO no me vengo. Pero bueno, usted tendrá sus motivos. ¿Me estás preguntando cuáles son los motivos? Sí. Hubo una concatenación de hechos en lo personal que me llevaron a irme y a volver temporalmente, porque esto lo voy a dejar claro. Yo estoy acá temporalmente. Yo pienso, en breve, porque además tengo un apartamento alquilado hasta junio del año que viene, en Barcelona, tengo pensado volver y no, 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 esperemos no pase mucho tiempo. En el medio de esa concatenación de hechos, lo principal, tengo una abuela, pero yo me molesta cuando hablan de mi familia, pero yo tengo que decir lo que realmente es. Entonces, mi abuela tiene 88 años, la única abuela que me queda, mi vieja es hija única, fue melliza y el hermano murió en el parto en aquella época. Entonces, mi abuela se apegó mucho a nosotros, nosotros mucho a ella, y era difícil, fue difícil, durante los dos meses y poco que estuve allá, el diario vivir de ella, acá en Florida. Entonces, resolvimos que como mi proyecto personal podía esperar un poco más, en el medio de toda esa ida y venida de llamadas telefónicas con la vieja y eso, aparece pájaro en el medio, y fue como la excusa que encontré yo como para decir, bueno, está, esto me da la pauta... Desequilibro para este lado la balanza y parto. Me da la pauta de que, bueno, espero, me voy para allá, parto un rato, y después continúo con mi proyecto personal que está intacto y va a seguir intacto, no lo pienso cambiar por la política, de ninguna manera. En cuanto a la Junta Departamental, también una cosa fue llevando a la otra, porque el ex Edil Maidana, hoy director de Paseos Públicos, pasaba para desempeñarse esa función, entonces quedaba vacante la Junta, podían haber, yo estaba dispuesto, lógicamente, a renunciar para que siguiera en el orden de sistema de suplentes, mejor dicho, de titulares mixtos que tiene la W62 para que asumiera otro compañero, pero me insistieron que sería un buen aporte que uno participara y sin desmerecer a buenos colegas que hay en la Junta, que van para adelante, que defienden, que en las sesiones dan debate. La Junta no fue mucho, no siempre se destacó por tener mucho debate, tampoco, cada vez se debate menos. Y públicamente es como que no se precipitan, no se generan hechos como para debatir, pero no creo que pase por un tema de los Ediles, creo que pase por un tema de las personalidades de cada uno. Yo he visto Ediles que quizás no hablan, pero tienen muy buenos proyectos presentados, muy buenas participaciones en la Junta. Será un tema más que nada de personalidad y de carácter de cada uno, pero no creo que haya sido por eso. La Junta tiene un buen nivel para mí, no creo que pase por ahí. ¿Usted cree que la Junta tiene un buen nivel? Séame sincero, porque yo no lo traigo acá para que sea correcto políticamente. No, no, no es que sea correcto políticamente, pero si hablamos de nivel, yo me refiero al tratamiento de los temas. ¿Nivel humano qué se ha dicho? Nivel humano, sí, muy buen nivel humano. Y en el tratamiento de los temas, yo creo que se le da el tiempo, los espacios necesarios, incluso a veces me molesto cuando se da demasiado tiempo y demasiado espacio para sacar un tema en tres sesiones de comisión, para elevarlo al plenario, pero yo creo que sí, que se dan los espacios, el debate, el tema que no sé, o no sacarán rédito político, o no querrán sacar algunos actores, pero no creo que pase por el nivel de las personas, no, no, lejos de eso. Bien, aterrizamos entonces de nuevo, vinimos desde Barcelona, los motivos conocidos y estamos acá. Llega. El primer desencuentro que tiene es rememorar, recordar, traer de nuevo a colación, a través de las redes, volver a denunciar y a mostrar públicamente lo que ya había hecho aquí en Rompecabezas hace 5 o 6 años atrás y algunos colegas lo sacaron como algo novedoso, que era que el diputado José Andrés Arocena no tiene derecho ni a hablar ética ni moralmente porque a mí me tuvo el negro durante 6 meses trabajando, con un sueldo... 8 meses, sí, 5.000 pesos, pero eso es real. Está bien, pero yo calculé que usted había vuelto para eso. No, no, no. Ahí entendí, digo, para esto vino. Creo, por amor propio, que valgo mucho más que confrontar al señor Arocena. Te lo desmiento, no viene para eso. Bien. Lo que pasó fue lo siguiente. Misteriosamente, de la noche a la mañana, el diputado que fue electo por nuestra agrupación, por nuestro trabajo, por andar zapateando todito el día, todos los pueblos, todas las localidades, todos los barrios de la ciudad y demás, misteriosamente pasa a ser opositor al intendente. Y marca constantemente, desde su cuenta personal de Twitter, errores o discrepancias para con el gobierno del intendente de inciso. Entonces yo lo que dije, bueno, pará, escúchame, pero ¿de qué lugar lo decís? La persona que está... A ver, si vos marcás que el otro tiene la cola sucia, bueno, primero fíjate la tuya. Lo que dije fue hacerle un recordatorio de que cuando yo trabajé, que no fui el único, éramos muchos, los que estábamos en la Secretaría en ese momento del diputado, lo que yo le remarqué es que él, la verdad que no puede hablar de ciertas cosas porque realmente no tiene autoridad de pasarlo. No tiene autoridad de pasarlo. Y me guardo de decir otras cosas que no hacen a la discusión política, ni partidaria, ni mucho menos, porque realmente no fue una buena etapa. No fue una buena etapa, no lo considero buena persona. ¿No? No, no, en absoluto, pero en absoluto. En la Secretaría vivimos cosas que no fueron agradables. ¿Por ejemplo? No, ver llorar a alguna compañera de la Secretaría porque se le iba el tono de voz, quizá, o la forma no era la correcta para expresarse. Entonces yo no tengo un buen concepto y cuando yo planteaba toda esta diferencia, todos me decían, no, Tato, vos estás loco, no, bajá, no, esto, no, lo otro. Ahora todo el mundo me da la razón. No puede ser que el 90% del equipo, el 99% del equipo de la Diputación, de los secretarios, hayamos terminado con un problema. El problema somos los ex secretarios. No seas malo. No, no seas malo. No, no. Además, está queriendo implementar en el Partido Nacional, en el Departamento, algo que el propio padre sufrió. Y entonces a mí me da la pauta, y a la gente también, debería dar la pauta, de que el tipo nunca estuvo inmiscuido en política, como él dice. Ni en la Manuel Oribe, ni en ningún lado. Porque rellenar un nombre, que aparezca el nombre de una lista de 140 nombres, no es estar en política. Podrá haber aparecido y podrá traer listas hasta del año 71, no me importa. Pero en política nunca participó. Y el padre pagó cara las consecuencias de un partido fracturado en Florida. Y él lo fractura ahora. Y lo está fracturando. ¿Cómo no va a estar fracturándolo? Con los disparates que retuitea y alaba desde las redes sociales. Incapaz de haberse acercado al SECOED con el tema de las inundaciones, de respetar los caminos institucionales. Alguien que se dice republicano y demócrata. ¿Por qué? Porque el intendente es enciso y el presidente del SECOED es enciso. Entonces, no, vamos a poner blanco sobre negro. Yo no digo que no sea laburante como diputado, lo juzgará la gente. Él está en un cargo porque la agrupación de Manuel Oribe trabajó para que él esté en ese cargo. Y la gente acompañó con los votos. ¿Usted dice que debería haber devuelto la banca? Ahí hay como dos manuales. Hay quienes dicen que sí y hay quienes dicen que no. Yo creo que por dignidad sí. Bien. Resultante de eso surgió el Tato Costa de antes. El que mostraba más las uñas, el más peleador. Porque a través de las redes sociales salió alguien, que no conozco, anónimo, una mujer para denunciarlo a usted o a su familia que había estado negro. Y ahí usted respondió duramente. Claro, eso es el límite. El límite. Si usted quiere ir al juzgado, mi límite es no toquen mi familia. Mi familia no se toca. Y quien a través de las redes sociales intente transgredir ese límite que yo mismo impuse para preservar los míos, vamos a ir a un juzgado. Porque no hay derecho que cualquiera diga cualquier disparate cuando incluso tengo documentación que acredita que está mintiendo. Pero a su vez me entero de que esta persona podría a su vez estar media relacionada con el diputado. Sí. Sí. Entonces, si entramos a jugar en el terreno del barro, que no quiero, yo me muevo en el barro. No tengo ningún problema. Anduve tanto tiempo, ¿no? Anduve mucho tiempo. Entonces, ¿sabe manejar en el barro? Claro, no sé si me sabré manejar o no, pero que anduve en el barro y supe pelear en el barro, no tengo ningún problema de volver a ese terreno. Ahora, o terminamos todo en un juzgado, o aflojan la pelota, o bancan lo que viene. ¿Aflojaron la pelota? Yo creo que sí. El diputado trató de sacarle importancia en la nota a otro colega suyo, y diciendo que no tuvo trascendencia. Para mí, o vive en una probeta, o le contaron mal, o no quiso ver, y a su vez metió a mi abuela, que es como una tía para él, y que... No, 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 señora Rosera, yo estuve una hora cuarenta hablando con mi abuela. Él hace años que no la ve. Mejor que no hable de lo que mi abuela me contó. Tiene 88 años. La dejo por ahí, porque la verdad que no, no. Hasta incluye él mismo a mi abuela. No, no, y que mi familia la quiere como su familia propia. No, no, hipocresía no. Pero usted está hablando desde un lugar de unir ambas cosas. El diputado con la señora que escribió. Sí, sí. Estuvo mandatada, estuvo organizado, esa es una operación pequeña, mínima política para que se calle. Sí, sí, sí. ¿Lo cree así? De baja calaña. ¿Qué me dice sí porque sí? Sí, sí, lo creo así. ¿O me dice sí porque lo cree? Lo creo así. Pero por eso, es una hipótesis personal. Sí, yo creo así. Yo no creo en las casualidades. No necesariamente puede haber sido así. Puede no haber sido así. Yo creo que sí. ¿Usted cree? ¿Usted está convencido que sí? Yo creo que sí. Incluso se han dado con algunos dirigentes, algunos hechos medio tristes, las elecciones de jóvenes mediante también. ¿Qué pasó? No, no, pero es que están planteando una especie de escenario de guerra interna. ¿Y qué pasó en las elecciones de los jóvenes? En las elecciones de jóvenes, no sé, yo estaba en una mesa el 25 de agosto y lo mismo que pasó en la mesa 14 y 25 de agosto, pasó en la mayoría de las mesas acá. El 99, el 90%, el 95% de las denuncias en una elección de jóvenes voluntarias, donde uno le pide el voto a un amigo, a un vecino, a un compañero del club de fútbol y demás, iban y planteaban que se estaban cambiando listas, que esto, que aquello, lo otro, se metieron en un terreno que es estrictamente de los jóvenes. El intendente de Florida ni siquiera apareció, bajaron el día de la elección, porque él entendió que era un espacio que no era... No, el grupo joven es el Montevideo de la misma forma. Pero, no, no, no fue de la misma forma. No, no. No, se lo discuto. No digo de la misma forma que la otra parte. Subió. Pero anduvo así, sacándose fotos, imágenes y trabajando y viendo cómo trabajaban jóvenes. En Montevideo hay una barba nueva, que no conocemos. Y ahí la acompañó. Pero fueron... Opa estaba bien respaldado. Estaba usted de Metric... Imagínese que usted estaba de Metricio de Agosto, si estaría bien respaldado y organizado la elección juvenil acá. Fueron dos fotos... En una recorrida que duró 40 minutos, me conta, y después se fue para su actividad personal y con su esposa. Más nada. No lo sé eso. Yo lo sé. Sí, yo lo sé y me conta, por eso te digo, no se intrometió en la campaña, porque no era un espacio para haber participado él, como quisieron hacer desde la agrupación del diputado. No, 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 no. Por eso reitero, el viejo querido Andrés, que Dios lo tenga la gloria, padeció muchísimo. Y terminó como terminó, en gran parte por esa fractura que se dio en el Partido Nacional. Y no ha aprendido este muchacho que no es así. No es así. Y si él pretende ser gobierno departamental de la próxima, y lo que está sembrando esta confrontación permanente, este, yo soy el pueblo y somos buena gente, como... El eslogan, yo no puedo creer que alguien ponga como eslogan, somos buena gente. Que es como que el resto es una mierda. No podés, no... Hay cosas que son de niño, me parece que hay cosas que son infantiles. Está bien, espere. Usted me hace pensar, es bueno para mí. Usted me está diciendo a mí que Arocena en el futuro está hipotetizando y armando una tesis que es fantástica. Arocena volvería a la Manuel Olive. No. De ninguna manera. Surge de sus palabras. No, no, no dije eso. Usted dice que Arocena hace hoy lo que antes sufrió su papá. Sí. Fractura en el Partido Nacional. Sí. La fractura en el Partido Nacional, cuando su papá fue con la gente de Heber, fundamentalmente... No, 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 yo estoy hablando del final de Andrés, por eso te dije, por eso mencioné cómo terminó el pobre Andrés, Andrés Padre. Que terminó denostado por dirigentes, con un partido nacional que apoyó, algunos referentes apoyaron la denuncia penal. Y bueno, es que ahí está la fractura. Yo recuerdo que Heber salió por la 33, que Martín Varela salió por la 33. Y hoy están acompañando a la Manuel Olive, retornan, se re... La palabra acomodo no me gusta, se retransforman y vuelven a la Manuel Olive. Capaz que Andrés también, porque los que en alguna parte estuvieron en la fractura del Partido, o en búsqueda de la fractura del Partido Nacional, estaban de un lado, ahora están del mismo con el pájaro. Capaz que Andrés Varela. Acá el protagonista del que quiere instalar la fractura es el propio diputado. ¿Usted entendió lo que le dije yo? Sí, lo entendí perfecto, pero no lo comparto. Ah, bueno, pero la tesis que usted maneja puede ser viable. Pero lo que yo digo, no la comparto, porque el referente de la agrupación del diputado es el diputado. El diputado quiere ser diputado, quiere ser intendente, quiere ser, no sé, presidente de la República, lo que quiera ser. El referente es él y el que está tratando de fracturar es él. En el caso del viejo Andrés, el viejo Andrés jamás planteó una fractura. El viejo Andrés era un tipo conciliador, un tipo de brazos abiertos. Acá la mayoría de los vecinos de Florida conocían al viejo Andrés Garocena. Un señor con todas las letras, un vecino notable. Y un político que siempre trataba de acobijar, no de fracturar. Él vivió una fractura, él vivió dentro del Partido Nacional una fractura que le costó lo que le costó. Pero no por él, no porque le haya provocado él. Yo lo entiendo perfectamente. Acá la están provocando para que en CISO termine igual. Pero usted dice que detrás de esa fractura hay un alejamiento de situaciones, acciones y camino político no acordes a lo que él piensa, o usted me está diciendo a mí que es por puramente intereses personales de adquirir poder. Porque yo me puedo fracturar con usted y alejarme. Usted decir, bueno, yo trabajé con Costa durante cinco años, pero Costa hace esto mal, esto mal, esto mal, esto mal. Me cansé y me retiro, para mí no es buena gente. Y de este lado hago mi camino político diciéndome alejé de él porque no es buena gente y no me gusta su accionar. Y usted... Pero lo hable. Y capaz que es eso. No, eso lo hable, pero si vos por otro lado estás mexicaneando, estás machacando por las redes sociales, hasta le discutís al logo a la intendencia... ¿Cómo le discuten al logo? Un usuario de la red social Twitter... No lo vi. Hizo un... publica un tuit en el cual estaba el logo del... ¿El nuevo? No, el viejo, el del ex intendente Giacchetto, del Frente Amplio. El diputado... Y ahí decía, en el tuit, decía que le gustaba más ese logo porque era menos egocéntrico, menos no sé qué, menos no sé cuánto. Entonces el diputado no tuvo mejor idea que retuitearlo. Cuando uno retuitea es porque avala lo que dice. Totalmente, ¿qué tiene cuidado? Entonces, estás avalando hasta que el logo del anterior gobierno, que fue del Frente Amplio, es mejor que el de la actual. Usted dice que hay un eternizamiento... Pero hay una operación política que está para esto. No creo que le dé la capacidad para una operación política. Hay como chisporroteo, pero sinceramente no creo que le dé la capacidad política para eso. ¿Quién tiene la capacidad política para operar políticamente en el Partido Nacional en Florida? Para operar políticamente, Carlos Inciso, sin lugar a duda... No, no siga. No siga. Bueno, iba a dar otro... No, ¿para qué? Bueno. Dentro del Partido Nacional, capacidad de operador, ¿quién más? Tanito Topinchi. Tiene razón. En menor medida tiene razón. Bueno. Eso es interesante, sí. Pero usted lo que pasa es que me quiere encasellear solamente una persona. Yo creo que hay buenos operadores, porque además no se malinterprete que operar políticamente es para destruir a alguien. No, no. Operar políticamente es para todo. Pero a ver... Opero para estirpar, opero para mejorar, a veces la operación no sale concretamente, opero para cambiar, opero para... Hoy en Ciso... Opero para cobrar, porque si opero, cobro. No sé si cojí. Se opera para muchas cosas. ¿Me explico? Sí. ¿Sí también? Puede ser. ¿Qué? ¿La vas a ir a tirar? No, no. ¿Usted cuando terminaba de recibir... No es todo dinero. Hay mucho de poder también. No es todo dinero. Sí, también yo estoy de acuerdo. No es todo dinero. Es que más, hay gente muy inteligente capaz de buscar más poder que dinero. Ah, sí, puede ser, sí, no lo dudo. Ansiosos de un poder que puede ser benevolente para la población. O no, a veces el poder puede ser beneficioso. La búsqueda del poder en una persona íntegra para la población puede ser muy beneficioso. A veces el poder nubla, omnibula mucho. Yo creo que hay una, con respecto a esto del operador político, hay una clara muestra, un ejemplo de lo que pasó con el intendente de Sisson en la reelección. Si no hubiera sido un buen jugador de ajedrez y un generador político, no hubiera hecho lo que se logró. Y no hubiera alcanzado lo que se alcanzó. Entonces, por eso te digo, el accionar políticamente puede ser positivo o negativo. Yo lo que digo es que el intendente lo ha utilizado positivamente. Y hoy lo que estamos haciendo desde la Manuel Oribe es tratar de ampliar eso a nivel nacional. Eso va a operar políticamente a nivel nacional. Y no está mal, lo grande está todo o está un poco dificultoso. Mirá, el Partido Nacional es un partido... Complejo. Complejo, esa es la definición. Hay mucho dirigente que está cansado de los caudillismos de Montevideo, de los escritorios, que se está acercando, muchos dirigentes, dirigentes de peso, que eso no me corresponde hablar a mí quienes son. En su momento se harán públicos. Hay un camino que es muy largo, desgastante, porque son dos años, un año y medio para las elecciones. Y la verdad que se ha anticipado como todo, o mejor dicho, no anticipado, sino que el ir en busca de una construcción nacional, de un espacio político, lleva a que, obviamente, el trabajo se redoble. Pero hay muchos dirigentes, y esto lo digo sin ningún problema, que hay muchos dirigentes en Montevideo que están nerviosos con el despegue de inciso de Florida. Ah, está muy nervioso. Que molesta, molesta. Ah, molesta, sí. No solo molesta, sino que los pone nerviosos. Por eso que hablábamos antes. Es un muy buen operador político. Y es un vecino que acá podrá tener matices en tanto y en cuanto a tus necesidades, lo que opines, su forma y demás. Pero es un tipo que está, un tipo que ha sido abierto, que yo mismo he tenido enfrentamiento y lo hemos resuelto hablando, que se puede hablar. Entonces, yo creo que es un operador político que le tienen temor por ese lado. Bien, ahora, escúcheme, usted trabajando hoy a la par de él debe conocer mucho más que yo todos estos temas, pero hasta hace poquitos días, Juan Carlos Viera, el presidente de Adión, comentaba consecuencia de esas palabras suyas, ¿no? A ver, si me explico. Recuerdo el tema consecuencia de sus palabras, porque lo puedo entreverar con eso. Dijo claramente en varios medios de prensa y acá también, que inciso, no está nunca en la Intendencia de Florida ahora. Porque trabajando políticamente para él y su sector olvidó de estar en Florida. Lo buscamos y no tenemos reunión. Lo buscamos y no lo encontramos. Lo buscamos y en el contexto... ¿Perdón? Miente. Miente. Descaradamente miente. Pero descaradamente miente. Lo que pasa es que el señor Viera tiene un problema. Un problema de encaprichamiento con que lo tiene que recibir el Intendencia de la Intendencia. De que forma una comisión delegada, que se reúna... Yo lo dije antes que el Ministerio. Pero lógico, pero... Es válido. Y claro que es válido. Es una potestad del Intendente. El Intendente no está para discutir el punto uno, el doble, el trepa. Eso hay un equipo de gestión. Lo que pasa es que hay como una cosa de que si no me atiende el Intendente, me siento menos o no me da pelota, ¿no? Y que... Son complejos. Pero no, más que complejos, son una situación encaprichada. Es un capricho. A mí no me la lleven por otro lado. El Intendente siempre ha estado abierto con ADEOM. Acá en Florida, y es una cosa que nos reconocen de otros departamentos, hay paz sindical. No todos pueden hablar de paz sindical. El Intendente siempre ha sido receptivo con los planteos de ADEOM. A veces se puede y a veces no. Pero bueno, en una comisión delegada que el propio Intendente formó, hay gente notable, de máxima confianza del Intendente, como para resolver todo lo que sea negociación, y después el Intendente saldrá a respaldar eso. Y que lo reciba la Intendencia, me parece, reitero, un capricho. El Intendente está prácticamente todos los días en el despacho. Y cuando la otra está recorriendo, y ahora se entera que sale a recorrer el Intendente, el señor Viera, no seas malo, pero vamos a entrar en este terreno... ¿Viera a jugar un rol político? Y claro que sí, pero por favor, ¿cómo no va a jugar un rol político? Y Fierro no jugó a favor de Cabo, siendo presidente de ADEOM, un rol político en su momento, cuando después fue candidato a Intendente. ¿Y cómo no puede haber sido? ¿Juegan de un lado y otro? Y van y las dos, de que se viera. No digo que no sea válido, yo no estoy diciendo que no es válido. Yo lo que digo es que, bueno, ante la opinión pública, es mentira que el Intendente no está... No sé qué hora es. Usted dice, opere, pero no mientas. O pere, pero no va a diga cosas que no son. Vaya a la Intendencia con su móvil, golpee la puerta del despacho, va a ver que está allí. Y va a ver entrar y salir gente permanentemente. No sé qué quieren instalar de que el Intendente no está, de que no está dónde, y no está en la casa de ellos. Y bueno, no, recién me habló de que es un buen operador político el Tano Stopinji. Debo pensar que detrás de los audios, porque fue el último grande que pasó y que define, además, que el alcalde de Sarandí, grande parte de la Manolo Oribe también. Sin irse. Sin irse. Claro. Es horrible, que sabe que le hablo. El Tano se fue, se fue de la casa, pero sigue acostándose con la señora. ¿Me explico? A ver, no. ¿Qué pasó? Sí, espere, porque se va a... Y otra cosa, porque duerme con la señora, quiero decir. A ver, fue un ejemplo... Está bien, no, no. Poco feliz. ¡No, no, no! Feli, pero de difícil comprensión. Ahí está. Es decir, el Tano abandona la casa, ahí está, abandona la casa, pero ni se separa de la señora de la casa, ni deja de dormir con ella, y siguen comiendo juntos. Entonces, ¿hay una operación política detrás de los audios? ¿Esto formado así? Porque le daba al Tano la posibilidad de independizarse, formar un sector, mostrar fortaleza y de esa realidad de comenzar a crecer. En base a eso... Y usted me está entendiendo todo. Sí, sí, sí. Y en realidad, se fue de la Manuel Oribe, pero que quede claro que estamos con Carlos siempre, apoyamos, nos apoya, y con él, hasta el final. Pero, ¿y te fuiste o no te fuiste? A ver, hay dos cosas, yo separo las cosas. Una es el audio, y otra es la actitud política que asumió Tanito. Yo a Tanito lo aprecio y lo respeto muchísimo. Es que mire que se comenta también que los audios fue una operación política preparada, que se utilizaron como operación política, para victimizarse... ¿Quién lo utilizó? Dicen que el alcalde pudo haber utilizado a esto como victimizarse para poder lograr esto. A ver, Tanito ha aprendido mucho al lado del pájaro y él lo reconoce. Hay muchos al lado del pájaro y que han estado más... Sí, bueno. Bueno, pero... Tanito aprendió. El Tanito, por lo que yo te decía, es un buen operador político. Tiene bien. Es un buen operador. Es inteligente, pero además, no solo por inteligencia, sino porque tiene aspiraciones personales que son más que válidas. Y maneja bien los peones de la gente. Claro, y aprendió bien. Es un buen alumno, dijera yo. Pero me llamó la atención, sí, cómo se dio los hechos, cómo se fueron dando los hechos con el tema del audio. Yo lo dije en una nota incluso para TVF, que si un audio... Bueno, en el móvil en vivo. Que si un audio mío salía publicado, yo terminaba en Cana. Si vamos a entrar en el detalle de qué se puede hablar, qué no, con quién, cuándo, ya ahí entramos a aislar un muy fino y me parece que vamos a terminar todo dañado. Si se filtró porque al Tano le convenía, eso realmente no me consta. Yo no puedo afirmar algo que desconozco, no sé. Que me pareció raro todo el paquete que vino con los audios, me pareció raro. Pero yo creo que el Tano, incluso los Tano de Zagandí Grande, los de Stopinici siempre, yo no sé por qué no los asociaba tanto a la Manuel Oribe. Yo no sabía, me enteré cuando vine, no sabía que integraban, por ejemplo, el Ejecutivo, no sabía que era uno de los secretarios de la agrupación Manuel Oribe, me enteré. Reitero cuando vine, cuando renunció y cuando pasó todo lo que pasó. Pero uno los ve como una agrupación de apoyatura siempre a la Manuel Oribe, pero aparte. Bien, a ver, sí, continúe. No, 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 que tiene sus aspiraciones, reitero, que son más que válidas y bueno, y si él quiere medir en interna y para resolver cuestiones más adelante sobre el posicionamiento electoral de uno y otro acá, me parece que está bien, no lo veo mal. Usted siempre me fue honesto. Sí. Sin pelos en él, acabo de tuitear, sin pelos en la lengua, como siempre. Ah, ya me está puteando en hebreo. No, no, porque no creo. No importa eso. No, ya sé, ya sé. No, es tu cargo también con esas mochilas de hombres públicos. Ya sé, ya sé. Está expuesto a eso y... Ya lo hablamos al principio. Bien. Usted lo sabe. ¿El qué? Tiene el derecho a no responderme. Sí. Pude hacer uso de él y yo continúo con otra pregunta. ¿Quién filtró los audios? La Maita. Para mí la Maita. Bien, continúa. Ustedes has invitado que un periodista siempre sueña tener, pero... ¿Y por qué le voy a dar vuelta al asunto, vos? ¿Y por qué fue la Maita? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Por esas operetas, no operaciones. Operetas que son más chiquitas, más... ¿Por qué dice operetas? ¿Por la capacidad? No, no, no por la capacidad. Porque no tienen forma de armar una buena operación política desde la agrupación del diputado, que también se lo adjudicó, para decir, ah, vieron, ¿no? Porque ya lo dijo. Después de lo del Tano, dijo, ah, vieron, no, yo me fui y no hablé. Pero ahora se está viendo, mirá, se va el Tano Estropinchi también. Vamos. Yo creo que viene por ahí, no viene por el lado del Tano. ¿Y qué tiene que ver la Maita con la Lucena? ¿Y esta con la Lucena? Mi suplente, es mi suplente de la Junta. Pero no tiene nada de malo que esté con la Lucena. Partamos de esa base. Yo tengo la fiel sospecha de que partió de Alberto. ¿Y otros también la tienen? Sí, muchos. ¿Muchos? Sí, sí. Vos me dejan lado. Yo sé que no lo dejo lado. Voy a dar vuelta la página. Usted es un periodista y recibe información constantemente. Lo que pasa es que si lo ratifican o no se lo rectifican, es un problema de la persona a la cual usted le pregunta. Pero yo no tengo por qué responder eso. No, yo no voy a buscar ratificación. A mí me basta en algunos casos con su palabra. No voy a buscar ratificación ninguna. No digo que usted está bien informado. ¿Usted cree que yo puedo ir a preguntarle? No, no, que usted está bien informado, que no se haga tampoco el que no sabe de las situaciones porque a usted le llegan informaciones como a mí también. Yo cuando vine me pusieron al día. Hay cosas que no viví ni vi. Pero tampoco me parece mal. O sea, si es el camino que eligió, no ocurrió nada grave. No estamos acusando a ganar de algo fuera de la ley ni mucho menos. Es una cosa que para mí fue tonta que le quisieron dar una dimensión no desde el Tano Estopinchi sino nada. ¿A quién? Lograron que el Tano se fuera. Si fue una operación política para eso salió bien. Pero usted acaba de decir que el Tano se fue pero no se fue. No, no se fue. Entonces quedó pintado el que dijo ah, vieron cuando yo dije que el intendente y a la Manuel Oribe y yo era la víctima. Quedó pintado. ¿Usted cree que está de verdad el diputado detrás de esto también? Ah, sí, sí. Sí, sí. Capaz que no él personalmente pero sí su grupo. Sí, no tengo duda. Son operetas políticas. No, no, no. No saben operar sin dejar rastro de que era un viejo cirujano conocido. Para operar y no se ha denunciado por mala praxis hay que saber no dejar rastro. Esto me lo dijo de serio un cirujano de Montevideo. Está bien. Ahora, lo que yo no quiero es que me sobreestime a mí, ¿verdad? Yo hay cosas que no sé como periodista. No, no. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que digo es que así como a usted le llega el rumor a mí me llega el rumor. Para mí llegan rumores de muchas cosas. No, no, no. Si no lejos los rumores no creo que se mostró. No lo dudo. Pero ahora, una cosa es el rumor y otra cosa. Yo no puedo transmitirlo Yo no lo explico pero yo como periodista tengo otra responsabilidad. No, ni qué hablar. Sin problema, no puedo. No lo estoy culpando de nada ni haciendo hacer cargo de él. Yo lo que digo es que cuando yo llevo y me pongo al día con la situación política me dijeron esto, esto, aquello dentro de todas las cosas que me dijeron pero ¿cómo? ¿Y esto por qué? Usted va atando. ¿Esto por qué? Y bueno, esto por qué por acá, por acá, por acá, por acá y no te lo dice solo uno. Te lo dicen dos y te lo dicen tres y capaz que otro te muestra un mensaje y después... Sí, usted es el único que animar a decirlo después. ¿Pero por qué? Pero no tiene nada de malo. Pero ¿acaso ser seguidor de algún político o que te guste la forma de legislar del diputado o de carapa o de gestionar de enciso te hace quedar mal parado frente a la opinión pública? No. No creo en absoluto. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Hay que como hacer las cosas como tapado como que si está no sé, estoy pero no estoy estoy con vos te apoyo, no te apoyo pero pará ¿qué es esa película de ciencia ficción que tiene en la cabeza alguno? Me parece que es triste no sé. Está bien, lo que yo le quiero repetir es que a mí no me sobreestime no me subestime no me sobreestime que yo no soy un periodista que tiene todo pero sabe mucho que tiene más capacidad que yo de conocimiento pero sí me cuenta que sabe mucho bien porque cuando usted pregunta siempre pregunta sobre los certeros entonces es porque no lo sé surgen interrogantes ¿qué le pareció cuando llegó? ¿estaba cuando pasó lo que pasó con el batallón de ingenieros de combate número 12 en el homenaje en la junta? No, por suerte no No, no estaba entonces nunca habló del tema me gustaría que tuve algunas expresiones en redes Sí, me pareció muy triste yo vengo de un bueno, estuve en un lugar donde miran 40 años para adelante yo lo decía el mayor problema que tenemos como uruguayo como sociedad el primer mundo hace eso planifica 40 años y vive el hoy preocupándose por el mañana hoy nosotros queremos el hoy el hoy el hoy ¿usted dice que el ayer? ¿tengo que olvidarlo al ayer? No es olvidar uno tiene que saber de dónde viene para ver para dónde va es una frase muy trillada muy hecha pero es real ahora si cada cosa si usted comete un buen acto hoy yo le tengo que porque hoy usted cometió un buen acto y hace 30 y pico 40 años atrás cometió un mal acto yo le tengo que cumpir en la cara cuando yo lo voy a homenajear no no, no sea malo en España por ejemplo en Barcelona hay ahí conviven todas las etnias todas las religiones todas las culturas todos los extremos extrema derecha extrema izquierda el islamista extremista el católico los judíos todos conviven con todo hay hasta un monumento a Franco ¿vos te pensás que alguien se para allí? pues ya me lo veo a Mandita de la Aventura si acá hubiera un monumento del Goyo te podés imaginar lo que sería ¿no? pero ¿vos te pensás que alguien se para allí a decir bajen eso o sea que van a hacer pancarta o llevan ¿usted cree que está bien? que esté franco no, no digo que esté bien digo que conviven todas las realidades y todas las opiniones porque hay gente en este país que es hipócrita que dice una cosa pero cuando estamos hablando de mano a mano que es bien que estuvieron los milicos en esto que en aquello entonces digo para aflojar un poco por amor propio dejemos hablar del tema pero hay gente que lo que pasa es que aprovecha el boleo político la opinión pública y sale a defenestrar pero sé que me conta no digo del caso de Mandita porque en este caso nombré a Mandita por el tema del monumento porque yo quedé medio estupefacto cuando vi el monumento a Franco y hay gente que se sacaba fotos con el dictador con la estatua del dictador lo que yo digo es lograr la paz y la convivencia no somos un país que esté en paz consigo mismo no si vos te vas a seguir lambiendo la herida no la vas a dar nunca va a seguir húmeda va a seguir sangrando entonces está bien está bien saber de dónde venimos y que los libros de historia lo cuenten y que las personalidades y acá sé que han venido a contar algunas experiencias muy fuertes está bien que eso pase yo no digo que no se le dé espacio pero hay lugares y ámbitos cuando yo te estoy haciendo un homenaje porque vos tenés una actitud destacada yo no voy a ir 40 años para atrás a mí que me importa lo que hiciste 40 años atrás realmente porque no me enfoco en eso mirá lo que pasó este fin de semana con los militares los militares estaban embarrados hasta la médula sacando y está pasando en todas las inundaciones y cada vez que se lo necesita entonces me habla del hoy el hoy es diferente pero que vamos a ser responsables pero vamos a ser responsables del hoy del ayer a los que integran la fuerza son los diferentes pero lógicamente contextos diferentes hay hábitos que tengo que aplaudir y a que yo los debo encarcelar claro y cómo nos repudiar encarcelar y que paguen y que aparezcan los que no están pero sí y que hablar pero que vamos a estar permanentemente discutiendo eso y los que están desapareciendo hoy no pasa nada ¿quién desapareció? ah no seas malo Fabricio están matando secuestrando no matando hay personas desaparecidas ¿dónde está Nacho su saeta por ejemplo? y preguntan por Ignacio Maldorado Santiago Maldorado no 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 pero pasan cosas raras porque la sociedad ha cambiado pasan cosas raras en este país nadie se las pregunta vamos a reclamar por lo que pasó 40 años atrás lo que pasa hoy pasa adelante en los ojos de nosotros no pasa nada no me podés decir que no 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 hay cosas diferentes sí una cosa es el aparato represor del Estado que es repudiable y que utilizó todo el sistema estamos de acuerdo pero a mí también le causa terror que desaparezca gente hoy no por el Estado no por el Estado y el Gobierno estamos de acuerdo pero yo estoy más preocupado por lo que se está muriendo hoy o por lo que van a morir hoy mismo que uno va a prender el informativo a las 7 de la tarde y va a ver que murió alguien hoy en el correr del día de lo que pasó hace 40 años que lo recuerdo mi respeto mis oraciones como católico y no puedo hacer más nada usted no se imaginó nunca que que tendría su abuela su madre y su padre a quienes conozco gratamente el problema que tendrían si usted hubiese sido no hago futurología yo no puedo yo no hago yo no hago yo no puedo yo no puedo yo no puedo yo no puedo llevarle flores yo no hago futurología de eso que piensa usted no hago futurología no por usted hoy que usted fuera desaparecido en la época de la dictadura avalaría usted que sus padres hoy estuvieran luchando por su cuerpo porque se está mal interpretando y no quiere exacto eso mismo déjelo con claridad que las familias reclamen me parece perfecto lo hable y tienen todo el deber y el derecho hasta moral humano y más allá del legal de hacerlo eso me parece perfecto lo que yo voy a lo siguiente ámbito y ámbito si voy a homenajear no le puedo estamos hablando de un homenaje exacto estamos hablando de un homenaje que van a ir todas las madres los desaparecidos detenidos de hace 40 años quieren llevarlo a la junta para que fenestren a los pueblos militares que están haciendo cumpliendo otra función que nada tiene que ver con la de hace 40 años a eso es lo que voy no me quieran tergiversar lo que yo estoy diciendo lo que estoy diciendo bien claro lo que pasó hace 40 años pasó me parece que bien que hay comisiones que siguen en eso ahí está la justicia actuando en el ámbito de la junta departamental que fue la pregunta me parece que no daba ni por asomo para hacer el desubique que fue el planteamiento de la de la colega de la aventura no no pero no 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 creo que haya incluso a ver en el propio frente amplio pasó sorpresa está puteando ahí alguno bueno lea alguna Tato te felicito por tu personalidad me parece que para ser de día es fundamental adelante pero no sé quién se lo pone debe ser algún problema no problema alguna paga Mariana Mariana hola Fabrio un saludo para vos y para el Tato que no comenzamos de la mejor manera pero reconozco que es un laburante del partido nacional y por suerte hoy tenemos una excelente relación saludos Fabricio Falero el presidente de la junta Fabricio pero ve hago un paréntesis Fabricio tuvo un problema que es muy característico en el partido nacional que es del lleva y trae entonces cuando a Fabricio van y le cuentan quién es el Tato el que llega y supuestamente lo que Tato dice y lo que Tato hace Fabricio como a qué me quería comer en la primera reunión de bancada que tuvimos hace una semana y media tuvimos una discusión que sirvió para terminar de conocernos y entendernos y de trabajar juntos de que no es como la gente diga y en el partido nacional pasa mucho porque pasa mucho en la sociedad y pasa mucho tenemos una excelente relación tenemos muy buena relación ¿el presidente ha jugado un rol fundamental operando Marcos Pérez para que eso suceda? yo no sé cómo se dieron las negociaciones de eso no puedo hablar no, entre usted y Fabricio Falero si tuvo algún no, no, no porque esto fue un malentendido un mal vamos a ponerlo así fue un malentendido que le plantearon a Fabricio una cosa eso sí lo entendí pero para que tengan una relación hoy y lo Marcos Pérez no, no, no se dio naturalmente después de esa reunión y salimos caminando fuimos caminando hasta la sesión de la Junta que fue ese mismo viernes y él mismo decía esto fue importante que se diera y de esta manera por eso dice que no arrancamos bien yo no realmente no 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 lo conocía y se lo dije a Fabricio pero lo que pasa es que lleva y trae en este departamento y en esta ciudad y en mi partido es bravísimo un saludo le manda el Chaca dice que es su amigo el Chaca el Chaca el Chaca ah, el Chaca un abrazo a Chaca me voy al tema de la jornada del día de ayer que lo adelantamos como primicia y nos enteramos y usted tuvo que se enteró antes que yo de verdad porque a mí no me había llegado la respuesta del pedido de informe y cuando a mí me empieza a sonar el teléfono me decían que usted estaba diciendo lo que el pedido de informe me había respondido y yo no tenía el pedido de informe reitero me enteré después entonces después que evitó claro después que evitó que me mandan el pedido de informe a través de foto ratifico que había sido así como usted lo había encontrado nosotros estamos trabajando con muchos drones no, si ya veo por eso digo que usted está bien informado que no se haga el sota escúcheme una cosa hay diferencia de lectura sobre este tema usted encuentra usted que a ver si me equivoco para poder ponernos en línea y que la gente lo entienda encuentra usted a la edil suplente del MPP que cobró los reintegros del mes de diciembre dijo usted del 2015 del 2015 y un día de ese 2015 de diciembre estuvo en el palacio legislativo ocupando la banca como diputada porque es suplente diputada de Carlos Rodríguez Galvez y usted considera que los reintegros de ese mes y el día que estuvo en el parlamento no puede cobrar ambas cosas yo no lo considero ahí está el error ante el planteo que se da en una reunión de bancada más reducida se planteó el tema de Valga Rondancia de Martín Mónico yo lo dije en el noticiero de TVF en la nota que me hizo Mauricio que Martín Mónico es suplente de Edil y suplente del alcalde Fracher en Fray Marco entonces Martín Mónico renunció a cobrar ambas cosas por las dudas ya fue más extremista entonces ahí plantean dice claro pero no como la suplente Janina Fleita que cobró como diputada y como Edil y yo pero ¿cómo que cobró como diputada? entonces me explican ¿cuándo fue? en el 2015 y no se hizo un pedido de informe no, bueno vamos a hacerlo háganme el pedido de informe lo firmo vamos a averiguar yo no puedo hablar sin documentación hago un pedido de informe de contaduría corroboro que de 15 a 15 cuando se computan las asistencias de la Junta se cobró es muy poco el dinero no pasa por ni siquiera bueno para cobró eso averiguó en el Palacio Legislativo cobró también y le solicito un informe al doctor Cipriano Curucheta abogado de la Junta Departamental y me dice que es ilegal que es indebido no lo digo yo yo soy el que metió cartucho queda claro eso pero pero no es que yo diga y justo porque dicen usted que sabe de ley yo no sé nada de ley por eso hay por eso hay asesores y por eso hay gente que estudia y gente que no estudiamos usted lo acusó pidió un informe pedí un informe queda claro una vez que me llega el informe si digo que efectivamente un cobro indebido como dice el informe jurídico y que debería ser devuelto el dinero a la Junta Departamental uno de los planteos que hacen a través de las redes es que bueno la Junta debería saber la forma la Junta no tiene forma de saber si usted suplente claro pero además si no se pasa si no se hace público a través de un medio la Junta no tiene forma de saberlo y bueno y se pasó por alto no no estoy acá contra Yanira Fleita en un tema moral ni ético ni de mala fe ni mucho menos yo soy defensor acérrimo y siempre hemos tenido la misma discusión no sé si con usted pero con otros colegas también en tanto y en cuanto que defiendo el cobro de los reintegro de los viáticos yo estoy a favor de eso y lo defiendo lo que digo es que si usted ocupó los dos cargos no puede cobrar por los dos cargos pese a que la Junta Departamental no es un sueldo sino una compensación de gasto usted no puede ni lo dice la ley no lo digo yo está bien escúcheme yo ayer tuve la deferencia de juntarme con un no va siempre lo hago yo también tengo asesores me parece perfecto este y amigos que no me cobran asesores amigos que no me cobran el abogado mío que no es el mío en este caso fue un asesor de equis pero no es el mío yo tengo otro que es amigo el asesor este yo lo consulté le hago el planteo y me dijo dos cosas me dijo primero en la Junta Departamental no se cobra sueldo se cobra diático reintegro de gastos reintegro de gastos entonces ya deja de ser de ser incompatible porque en el palacio es sueldo y aquí no existe el sueldo entonces ya se puede hacer pero fue lo que me dijeron también entendí ayer cuando llamé a la Junta que los asesores legales habían corroborado que es incompatible de la Junta pero también se me dijo que al ser suplente de DIL ella cobra los reintegro de gastos de los días que asume como suplente de DIL no es DIL fija que cobre los reintegros como un EDIL cobra los reintegros de los días que concurre en la Junta Departamental salvo lo que sí es incompatible es que haya sido el mismo día ella asumió un solo día en el palacio legislativo ¿cuánto? el 2 de diciembre el 2 de diciembre un solo día ese día que asume el 2 de diciembre no asumió en la Junta no cobró reintegro por el 2 ahora si cobró reintegro por el 7 y el 9 o por el 7 y el 14 es incompatible le quiero decir que va a ser una discusión interesante legal no, está bien y bueno llamaremos en régimen de comisión general a los asesores y que lo expliquen allí al plenario hay una cosa que no es real los suplentes de DIL cobran de 15 a 15 el mes no porque vayan a una sesión o a dos o a tres tienen que tener el 50% de asistencia al igual que el titular o sea que en eso le explicaron mal porque de verdad yo le tiré al asesor que no conoce mucho ah, está, está, está pero digo el sistema de cobro de reintegro es de 15 a 15 uno tiene que tener el 50% de la asistencia tanto de DIL titular como de DIL suplente y punto no es si voy a una o no voy a otra y cobro por la que voy no entonces se computa todo el mes durante todo el mes fue suplente de DIL actuó porque si no no hubiera cobrado y eso y ahí va y surge el cobro de el cobro y la actuación como diputada y como suplente de DIL y en la junta entienden los asesores del letrado que eso es incompatible incluso hay una hay dos versiones en cuanto a la incompatibilidad de asumir pero como es suplente asumir la suplencia de diputado sin renunciar o pedir licencia pero como es suplente de DIL en la junta de departamento de la MEN hay un tema jurídico bastante complejo pero lo que sí me manifestó el doctor Kruchet y es que no se puede cobrar las dos cosas pero no estamos yo no estoy en contra es respetada sindicalista fue en el periodo no sé fue de la intersindical si mal no recuerdo fue muy 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 asarrima en contra del gobierno del intendente de Siso pero yo no le estoy poniendo en tela de juicio su honorabilidad ni su moral ni su ética pero yo estoy corroborando un dato legal es su trabajo la pregunta es ¿tiene que devolver Yalina Fleita si corroboran 3.600 pesos es verdad? el asesoramiento jurídico de la junta entiende que sí bien bien queda claro va a ser para discusión jurídica claro interesante si se realiza en paz ¿no tiene por qué no ser fuera del ámbito del respeto? ni idea ni idea eso si lo desconozco yo hace mucho tiempo que por rumores de sentimientos no me llevo yo qué sé qué piensan o qué sienten no, no, no está bien pero digo que no tiene por qué ser con falta de respeto una discusión de esta no amerita me parece a mí yo qué sé bien también me dijeron que esto va a despertar quizás la posibilidad de hacer un estudio de gastos de viáticos de cada edil dice que algunos son excesivos dice que por qué un impedido de informe sale tan rápido y el pedido de informe de los gastos de viáticos realizados en el gobierno de Guillermo Montaño no se ha demorado tanto surgen muchas de este del otro lado del otro lado suyo surgen muchas interrogantes pero yo tengo entendido que el tema de los viáticos de Guillermo si incluso lo hizo público el Edil Pallero ya se lo respondieron hace tiempo ni idea fue lo que yo pude averiguar ya se lo respondieron hace tiempo me llamó la atención que planteen eso y siempre los pedidos informes internos a la Junta son mucho más veloces que los pedidos informes en la Intendencia porque el órgano más chico porque el presidente actúa siempre está es un presidente que está y que permanentemente está firmando los pedidos de informes y elevándolos a los ámbitos que corresponden y así en la Junta pasa de una puerta a otra chequean imprimen la información se la mandan al presidente al secretario general y al secretario general a la bancada es muy rápido el sistema de pedidos informes internos de la Junta y ya te digo me llama la atención que digan eso porque Pallero salió de la prensa a hablar de eso que no puedo hablar porque desconozco porque no estuve yo hace un mes y medio que entra a la Junta Departamental Tato su regreso a la Junta Departamental ha creado algún recelo siempre hubo usted ha tenido diferencias con importantes jerarcas nacionalistas usted vuelve a Florida consecuencia de un diálogo y una charla con Carlos Enciso pero no sé si con algunos hombres de su confianza como está la relación del secretario que es Marcos Pérez hoy tengo una buena relación tengo una buena relación yo siempre separo lo político y lo personal yo he tenido diferencias políticas de accionar político pero que sin duda no me han funcionado porque yo no he llegado a nada yo no he llegado a nada y otros actores sí no hablo particularmente de Marcos sino de otros compañeros yo no he llegado yo no he llegado yo no he llegado particularmente pero no con Marcos tuvimos diferencias pero no era nada irreconciliable no era una cosa hoy tienen diálogo y bien sí, sí tenemos una buena relación y estamos trabajando juntos en la Junta Departamental sí, sí queda claro me tengo que ir usted sabe que el IVA hablar se me hizo tarde entonces lo voy a dejar para hablar cinco minutos finales pero toda esta resulta de un sistema político que está con la gente no tan convencida la gente está cansada de todo y lo de Sendik también trae a colación que usted le dice a la gente Sendik y apagan el televisión y no te dicen no, no, no quieren ni saben nada es malo porque en realidad esas actuaciones y esas acciones hacen que la gente se aleje más más ignora más impunidad te permite si yo ignoro tu vida vos es lo que vos querés y te llevas hasta la cama de casa no sé es difícil esto la gente tendría que meterse aún más pero está cansada descreída bien entonces surge el tema de la ética en cuestión y demás nada como algo novedoso hoy por ejemplo Verónica Alonso plantea a través de los medios de prensa que es hora de comenzar a manejar y demostrar la responsabilidad ética que tienen que tener los sectores políticos y yo la tuve hace 30 días acá a Verónica en la vuelta no la tuve en dos picas a veces debo conversar un rato en la vereda largo rato ahí yo le planteaba la posibilidad esa de haber sido denunciado como integrante del sector de ella al pastor Marquez a la gente de Veraca ¿habló de Veraca? sí, habló ella ¿y qué dijo? a mí personalmente no, no voy a decirle todo lo que me dijo son cosas nuestras no, no, pero el aire ¿no habló de la ética de eso? no, no eso no habló ¿habló de qué? había que tener una responsabilidad ética pero no habló de eso pero no se ha hecho teniendo en cuenta las denuncias de cheques que no pagaron y todo me pareció yo qué sé me parece que está todo pero de la ética se actúa de los hechos no de la boca más afuera a mí no es una idea ojo porque es del partido nacional intentó fracturar usted yo no, no pero mira si le van a dar pelota a lo que diga yo acá en Florida y en Montevideo no, no y además hay cosas que no si no me gustan no me gustan y pertenezco a un partido de hombres libres y que natural ¿no va a seguir haciendo entonces? pero si yo difiero con alguien ¿por qué no plantearlo? me parece que no que está tomando una actitud que no corresponde la ética pública que hoy está en la palestra pública la tenés que demostrar desde los hechos no desde la palabra que explique lo de Veraca que explique yo fui tuve que ir a averiguar en Veraca por un tratamiento y a mí me contaban los gurises entonces a mí no me hagan hablar de esas cosas porque me caliento y reviento todos los tapones de la mierda no, no era el tema igual claro, no, pero digo pero sí es el tema de Veraca porque vos estás lucrando políticamente con gente que está realmente necesitando salir de la marca de la droga de la patabase entonces no hay cosas que me parece que primero si vas a hablar de ética pública sé ejemplo si no soy ejemplo callate la boca está bien pero mire que Verónica Alonso está tomando una dimensión que pensamos que no tomaría a nivel nacional porcentúa muy bien ante la gente me parece porcentúa muy bien está a la par de Jorge Larrañada lo emparejó no es poca cosa sí, bárbaro y nada hoy Alianza Nacional se fractura y acá acá dijo claramente que tuvo que salir a la presidencia que tuvo que salir a la presidencia Larrañada pero me dijo que de ninguna manera por Verónica Alonso y yo le creo pero es un medio ¿quieren que haga mi lectura? sí mi lectura de lo que puede llegar a pasar no, pero es su lectura mi lectura es su lectura personal tirada de voleo así no bueno sí ¿usted quiere mi lectura o no quiere mi lectura? no, yo quiero que me dé a ver usted trabaja no, no, no para mí no, no para mí lo que va a terminar pasando en la alianza es que la precandidata va a ser Verónica y en la lista del Senado segundo va a ir Jorge Larrañada anote la fecha de hoy esto que ha grabado igual ¿es así? para mí va a ser así pero usted calcula yo también tengo muchas analistas usted me lo tira pero para mí es así pero es así pero me lo da con otro sustento sí con otro cimiento para mí es así usted me dice que Verónica Alonso va a ser la precandidata presidencial de alianza nacional y que Jorge Larrañaga se va a bajar de la precandidatura e irá segundo al Senado detrás de ella sí lo que dijo Pipo es lo que piensa la gente si pasa eso no vengo más ropecabezas sacar a ropecabezas al aire ¿qué va a ser? Pipo dice te quedás sin operador te quedás sin operador cuatro días bueno me parece bárbaro queda mucho tiempo esperemos a ver si el tiempo no me da la razón es una lectura que yo hago en base a lo que uno mira usted no tira sin fundamento bueno yo lo que estoy diciendo es que mi lectura de lo que puede llegar va a pasar ¿pero hay información para leerlo? ¿le dieron algún librito que leyera para decir esta lectura? el libro no pero información sí libro no uno pispea incluso el pájaro me va a tirar la oreja porque ni siquiera lo hemos hablado en la interna con el intendente pero pueden haber otras posibilidades que son más interesantes aún ¿por ejemplo? ah ahí sí no puedo porque no lo he hablado con él de ahí el pájaro no se va al sector de la calle Pogo no, no del sector no no, no creo no, del sector no de ninguna manera porque tienen congenian muy bien y trabajan muy bien juntos ¿pero? me dijo pero hay posibilidades hay un acercamiento a él de alguien no, no hay posibilidades hay otras posibilidades que se pueden plantear en el plano electoral que son muy interesantes ¿por ejemplo? que haya más candidatos precandidatos a la presidencia que hayan más listas del Senado un tercer brazo la calle Pogo Verónica Alonso según usted y un tercer brazo ¿sí? podría ser ¿que sale del interior? sería interesante ¿que sale del interior? ojalá saliera del interior Carlos juega un rol fundamental en eso Pájaro está muy bien conceptuado a nivel a nivel país de dirigentes y me me ha llamado a separarme de Luis para hablar de alguna manera el sector todo es muy grande y hay una hay una mirá esto es una infidencia pero de algunos dirigentes que no 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 importa quienes son que que están pidiendo que haya un precandidato en todos que compitan la interna sanamente con Luis Lacalle Pogo que sea un espacio más amplio claro que sea del interior del departamento del país y bueno pueden surgir alguna novedad porque en ese sentido y al final tenían razón algunos que si llegara a votar bien Carlos Enciso en esa tercer vía podría ser el candidato a vicepresidente junto con Lacalle Pogo la verdad me dejó sin piernas capacidad tiene ha sido un gusto tenerlo el gusto ha sido mío como siempre ha sido un gusto tenerlo la verdad que yo la paso muy bien acá me olvido de que estoy frente a las cámaras y después me hace de acuerdo las redes sociales las redes sociales me hacen de acuerdo de que estuve hablando demasiado un gusto un gusto un gusto gracias igualmente de nuevo DIL de la Junta Departamental titular en lugar de Meirana es uno bueno es una de las voces fuertes que va a tener el Partido Nacional en Florida de aquí a la campaña preelectoral Guillermo López es el próximo intendente de Florida si Dios quiere si ese y el diputado bueno enciso y luego ya que estamos tiremos vamos a jugar enciso y quien va detrás de Carlos bueno eso se resolverá después pero el candidato a diputado naturalmente va a ser enciso y detrás y detrás de Carlos quien iría que es el que puede quedar como diputado que será Marcos el Tano como dice el Macarena hay tres nombres ¿no? o hay más más ¿hay más nombres? sí mire usted es interesante usted no no, no, no yo soy el bien de casualidad justo nos reencontramos mañana mañana jueves viene Carolina Villalba y viene también la gente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dos representantes de Ramón Ruiz que vienen a Jacobo Civil y están invitados para venir a rompecabezas para hablar de dos temas cincuentones AFAP y la lucha por la ley de discapacidad que se resuelve y que los gobiernos departamentales y nacional lleven adelante eso de tratar de respetar la ley de discapacidad y porcentualmente entre los las personas discapacitadas que sean necesarias según los porcentajes que la ley les ampara mañana y luego Carolina Villalba con Dido Guadalupe para contarnos un tacer que va a hacer la sexóloga en Florida sobre lingüística expresión oral y demás un gusto tenerlo como siempre en instantes el informativo chau en este instante vos sos una de esas piezas de este rompecabezas que hace que este mundo siga andando toda época fue pieza de un rompecabezas